Con el objetivo de mejorar la confianza internacional de los productos y servicios que se acreditan en el Perú, el INACAL en representación de nuestro país amplió su membresía en el Acuerdo Multilateral de la Cooperación Interamericana de Acreditación, IAC, en las normas ISO más utilizadas por las empresas. Este importante reconocimiento permitirá fortalecer los sistemas regionales de los organismos de acreditación que lo integran, facilitando el comercio internacional, lo cual beneficiará a los más de 200 organismos de evaluación de la conformidad acreditados por el INACAL. Este año se logró ante el IAC la ampliación del reconocimiento de la certificación en los alcances de las normas ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad y Salud en el Trabajo, e ISO 37001 Sistema de Gestión Antisobor. Cabe destacar que la IAC es una asociación de organismos de acreditación regional que reconocen las certificaciones emitidas en cada país miembro de América, lo que incrementa el valor agregado de las certificaciones emitidas bajo el alcance de la acreditación otorgadas al organismo certificador. El INACAL con estos nuevos reconocimientos fortalece su sistema de acreditación para contar con empresas más productivas, establecer confianza en el Sistema Mundial de Comercio al demostrar la calidad de sus productos, así como una mejor protección del consumidor.